Hace más calor fuera que dentro. Qué gustito. No, 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 no. Domingo, 11 de la mañana. Nos hemos venido de excursión. Mirad qué buen tiempo hace que vamos en pantalón corto, sujetador y chaqueta vaquera por si refresca o corre viento o algo. Pero hace súper buen tiempo hemos estado desayunando al sol y nos hemos venido los dos con Gigi, que se ha quedado porque quería llamar a España y no sé qué. Y claro, ahora allí es por la tarde, entonces es como la hora de llamar. Y pues eso, no hemos venido Pau y yo, vamos a andar. La excursión esta es como de una hora y media o así y ya está. Y luego, pues eso, el domingo toca la compra, toca hacer cosas para preparar la semana. Pero primero vamos a disfrutar de este súper día. No. Levant symptomicólogos. No. No. Oño. Corre, corre con mamá, corre Completamente solo, no hay nadie, absolutamente nadie Juan dice que es su excursión favorita Para mí sí, me parece súper bonita No hay nadie, es cómoda, es ancha La excursión esta es en forma de loop, es decir, es un círculo No vamos por el mismo sitio Pero estamos todo el rato pensando que estamos bajando, bajando, bajando Mirad, lo que tenemos ahí es como que estamos bajando el océano Aunque no vamos a bajar del todo Pero luego para volver al coche va a ser todo de subida Normalmente las que hacemos solemos escoger subida primero y luego bajada Para coger la subida con más energía y más fuerza ¿Nos hemos equivocado? Sí ¿En serio? Sí ¿Mucho? Hace un rato ¿Hace un rato? Mira dónde estamos y dónde teníamos que ir Bueno, hemos tenido esta vista, da igual Mirad el barco de mercancía, es enorme allí parado Ya estamos encaminados, este es el caminito que es mucho más estrecho Antes estábamos bajando por ahí y ahora venimos por aquí Ha bajado un montón, de hecho Ha bajado un montón, sí Ahí hemos subido un montón, que estoy sudando un montón Sí Mirad, hemos llegado a ese banco, lo que pasa es que está ocupado Mirad qué vistas Esta es la playa de Zuma Beach Se está, en serio En la santísima gloria Ahora sí Estamos subiendo lo que no está en los escritos Mirad, esa carretera que hay ahí es la autopista, es la ruta 1 ¿Quién está cansada? ¿Quién está cansada? ¿Tú? ¿Quieres agüita? ¿Sí? ¿Aquí, sí? Está en brazos porque vuelve Ah, sí, sí Terminamos la excursión y hemos bajado a la playa Teníamos que ir a los aules Bueno, tenemos que ir porque si quiere comprar unas zapatillas para correr Que se está preparando para correr una maratón O media maratón, yo ya no sé Ha dicho media maratón, luego ha dicho una maratón No sé lo que se va a preparar Pero eso Hemos bajado y nos vamos a tomar una cervecita aquí Igual algo de comer, no sé Y luego ya vamos a la compra y empezamos a preparar las cosas para la semana Cheers Mirad, esa es una de las ventanas de mi estudio Muchas veces estoy yo ahí porque justo debajo hay una barra Y miro por la ventana mientras doy clase Vamos a aparcar aquí Listo Al final hemos cogido comida en corte, hemos cogido una ensalada que nos hemos hecho nosotros Una espanacopita, no sé cómo se llama, una cosa griega vegana que hemos visto que tenían preparada Una bolsita de chips que tenía muy buena pinta Una kombucha Y una bolsa de queso vegano Que está bastante buena y se la hemos añadido a la ensalada Y estamos comiendo súper a gustito en la terraza que tiene aquí Holfu al sol Que día de gorra y de gafas de sol, mirad qué pelo De regla mío, no ni a sucio pero de haber sudado y todo Bueno, nos vamos a preparar un café Hemos estado comiendo, no sé si os lo he dicho Hemos comido en Whole Foods en Malibu Y ahora vamos a prepararnos un cafelito Nos lo vamos a tomar con un poco de las galletas esas que hicimos Con galletas, barra, barritas, lo que sean Con las sobras de la leche de almendra Y vamos a ir a la compra Y no sé si prepararemos algo para la semana O igual lo preparamos mañana después de trabajar Mañana lunes para descansar algo Pau quería ir a, lo que os he dicho Quería ir a comprarse una zapatilla a lo outlet No sé, vamos a ver también cómo va Kike Pero de momento cafelito Y en vez de salirnos al patio Que ya da toda la sombra Y hace más fresquillo a la sombra Nos vamos a salir al porche Y nos sentamos en el banco y nos lo tomamos ahí al sol Súper a gusto Más renovation Más Whoop Más dryer Más dryer Más dryer Y Más dryer Más dryer Más protocolo Más dryer Vamos a ver Jame Más dryer Más dryer Vги Puba Y Más facebook Más dryer ¿Qué os parecen las zapatillas? Estas son las que les han recomendado que son especial para maratón vienen con esto aquí pero es que son horrorosas mirad qué colores dejad en los comentarios qué os parecen volvimos a casa solamente estuvimos en Nike en los aules básicamente porque cerraban solamente íbamos a mirar las zapatillas para pausa y compré una zapatilla aunque no sé si es la que vosotros habéis visto por aquí o no pues ha probado varias y nada luego hemos vuelto yo me he puesto a editar un vídeo que tengo que entregar mañana a una marca para que me lo revise y luego Pausa ha puesto a preparar la cena que vamos a hacer los nuggets esos que enseñamos vídeos atrás justo en el vídeo que estoy editando ahora qué más hemos hecho nuggets, ensalada y guacamole con las chips de mediodía un poco como revuelto porque al final no hemos ido a la compra y nada vamos a cenar y un poco más ya estamos duchados y todo así que en breve me pondré el pijama terminaré este vídeo y supongo que veré un capitulillo de la telenovela y me iré a dormir que ya pues eso mañana es el lunes y en realidad hoy aunque ha sido un día súper relajado para mí no hemos estado casi en casa salvo el ratillo del café ahí fuera que ha sido un gustazo y ya está así que voy a cerrar el vídeo aquí espero que hayáis disfrutado de este vídeo con nosotros y este fin de semana con nosotros os mando un beso súper grande y os espero aquí en el siguiente en el siguiente chau